Pues estamos aquí en León de Boda y estamos con los modelos masculinos que van a desfilar para el grupo Adams. ¿Habéis visto alguno de los trajes que os van a poner? Todavía no. Bueno, los hemos probado, pero el orden todavía no lo sabemos. ¿Son bonitos? Como siempre. Preciosos. Si lo hemos probado, siempre cumple. Oye, ¿alguna novedad en colores? ¿Os han hecho algo? Los modelos probamos y eso lo tienen que decir aquí los jefes. Pero bueno, sigue siendo más o menos la línea. Igual algún cambio de azul, alguna cosa. Pero eso lo contrará mucho más ellas que no me gustan. Oye, pues muchas gracias. Chicos, que tenéis que venir a ver los trajes de chico, de novio, ¿no? Aquí en León de Boda y que será a partir de qué hora os han dicho que... Pues el desfile empieza a partir de las 6. Así que no os lo podéis perder, tenéis que venir. Eso es. Un abrazo. Chao. Chao.